Nos han sobrepasado los números en materia de ocupación hotelera en esta Semana Santa. Iniciamos el periodo vacacional con un gran dilema moral al aperturarse el semáforo en verde. La Secretaría de Turismo en Veracruz reconoce que si bien es positivo para la recuperación económica del país, es obligado a reforzar las medidas de seguridad y sanitarias. Ya estábamos listos con protección civil, con seguridad pública y con salud en un operativo conjunto para Semana Santa. Pero la verdad es que los números nos han sobrepasado. Realmente tenemos destinos turísticos como Veracruz, Bucal Río, como Tuxpan, como incluso algunas partes de altas montañas o los tuxlas, donde estamos llegando al 75, 80 y algunos no es hasta el 90% de ocupación hotelera en ciertos días. Ya el día de hoy, jueves, viernes y sábado, esperamos la llegada de la mayor cantidad de turistas, que por un lado es buenísima noticia para el tema de la reactivación económica, pero sí estamos haciendo mucho hincapié tanto en los turistas como en nuestros trabajadores de servicios turísticos para que todos e entre todos cuidemos la salud. Xochitl Arbezú Lago, Secretaría de Turismo en Veracruz, destacó el potencial y atractivo de todo Veracruz, especialmente de la región de los Tuxlas, Tuxpan y las altas montañas, y el destino de playa en donde no hay restricciones y prácticamente todo el Estado está listo para recibir al turismo responsable. Dijo que hay registro de ocupación hotelera importante desde el 75 y hasta el 95% en algunos nichos turísticos, pero reiteró que es importante la labor de los empresarios, las cámaras empresariales, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto para demostrar que somos capaces de ser turistas y ofertadores de turismo responsable, capaces de vivir unas excelentes vacaciones sin que esto signifique incrementar los números de la pandemia. Leticia Silva, RTV Más Noticias. ¡Gracias!